Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que hoy no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Música Podrás pensar que me dolió que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Música Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida existe Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada, nada, nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me digas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré y no volveré Música Música Música